1. No desaparece el INE. Cambia de nombre. Ahora se llamaría INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que seguirá siendo autónomo. El número dos es reducir el número de diputados de 500 a 300. Tres, reducir el número de senadores de 128 a 96. Cuatro, los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán propuestos por los tres poderes de la Unión y serán elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Más poder al pueblo. Cinco, reducir el número de consejeros del INEC de 11 a 7. Financiamiento público a partidos políticos sólo para campañas electorales. Siete, reducir a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Ocho, disminuir la participación en una consulta popular de 40 por ciento a 33 por ciento para que sea vinculante. Nueve, eliminar los órganos electorales locales. Y por último, implementar el voto electrónico. Es para ahorrar más de 10 mil millones de pesos y estos serán destinados a becas, pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad.